Daís vergüenza, matemos, eh, Fargan ¿Qué ha pasado? Vegetta, que guapa esta chica ¿Me has enamorado? Ha sido un amor a primera vista, eh Se llama Inga Inga, ¿sabes? Inga, Inga, Inga Me llevo el telar Eh, pillamos aquí más De esto Eh, Fargan, ahí enfrente estoy viendo Un bloque de oro Parece que el destino Eh, Fargan, ¿no puedes interactuar? ¿Qué estás haciendo? Nada ¿Te he visto hablar con ella? ¿Vamos hablando con ella? Fargan, sí te he visto Que ha salido la estrellita No inventes, eh Mira, Fargan, el bicho, el mauler este, tío ¡Ostras! ¡Que abre la boca! Fargan, ¿te estás siguiendo? No puedes hacer esto Vegetta, que me he enamorado No No puedes Vegetta, me he enamorado Eh, Fargan ¡Vegetta, me he enamorado! No Vegetta Pues, espérate un tiempo A que el amor vuelva a esconderse No sé si voy a poder aguantar, Vegetta Estoy enamorado ¿No entiendes al amor? Sí Pero te esperas Pues,olyana No entiendes al amor